Yo, carnales, bienvenidos a un video más y el día de hoy quiero decirles que la tecnología ha llegado a Mérida. Pues como vieron en la miniatura, hoy me encuentro en el primer hotel Cápsula de nuestros amigos Cápsula Express. Y sé que muchos van a decir, oye, yo, carnales, la tecnología ya tiene muchísimos años. Es cierto, pero no había un hotel así en Mérida. Y hoy vamos a ver cómo son sus instalaciones por dentro, cuánto cuesta, pero sobre todo qué tan cómodo es hospedarse aquí. Así que, acompáñenme. Gracias. Yo, carnales, lo primero que tienen que hacer después de hacer su reservación cuando lleguen es ir a recepción donde les van a tomar unos datos personales que ustedes van a proporcionar. Después les van a dar su llave que en este caso nos dieron para el Locker 9. Y vean qué interesante es porque también es muy moderno. Cuando tú agarras esta tarjeta y la pones aquí, y en automático se abre. Entonces es un espacio, la verdad, bastante amplio donde, ojo, tenemos que dejar nuestros zapatos para que podamos entrar y no vayamos a manchar nada. En este caso voy a dejar mis zapatos aquí. Y miren, una de las cosas que te proporcionan es una mesita de trabajo que vamos a llevar para ver cómo es el espacio y qué tan cómodo es. Volvemos a cerrar. Y ya no se abre. Increíble. Así que vamos. Un dato muy importante es que está prohibido obviamente fumar, hacer mucho ruido, entrar con los zapatos que acabo de mencionar, tirar basura, alimentos. Los celulares en modo silencio porque recordemos que hay mucha gente descansando y las mascotas pues no son permitidas. Ahora sí vamos a ingresar porque detrás de esta puerta empieza la magia de Cápsula Express. Ahora que ingresamos, solo chequense los colores neón que tienen las cápsulas. Y a nosotros nos proporcionaron, como dije, la número 9, que en este caso es una individual. Miren, increíble. Tiene su escalera y se ve muy, muy futurista. Vamos a ingresar. Dato interesante, miren. Me dejaba una nota. Gracias por elegir el Cápsula Express, Mérida. Nos encanta ser parte de tu experiencia en la ciudad. Y se tomaron la molestia de poner aquí mi banner de YouCarnal. Bienvenido. Gracias. Increíble detalle. Vamos a ingresar la llave. Al momento que tú pones la llave y cierras, se activan los seguros. Y aquí encendemos las luces en este panel. Y miren qué chido se ve el color neón. Como pueden ver, es un espacio obviamente reducido porque es para una persona. Esto se encuentra climatizado. Y ahora les voy a explicar cómo funciona el panel. En toda la parte de aquí podemos ver todo el panel de control. ¿Qué es lo que controla la potencia del ventilador? La iluminación de la parte de arriba de la cápsula que es amarillo, verde, rosado o azul. O si queremos también lo podemos apagar, ¿no? En este caso vamos a dejarlo blanco. Aquí podemos ver el botón que desbloquea la cápsula y que la bloquea. Es decir, le pone el candado para que nadie pueda abrir desde afuera. También tenemos las salidas tipo C y USB para conectar y cargar tus teléfonos. Y aquí una entrada 3.5 para escuchar la televisión, ¿no? Y de este lado tenemos los botones para cambiar el color de este espejo. Amarillo, azul, rosado, verde. Y para apagar también. También tenemos la intensidad de las luces que están ahí arriba. Para si tú quieres leer, la apagamos o las hacemos más fuerte. Todo este panel controla la cápsula en sí. Todas las cápsulas cuentan con una televisión de 32 pulgadas. Vamos a ver si funciona el internet. Estamos entrando a YouTube y obviamente vamos a buscar nuestros videos. A ver qué tal está. Tú puedes venir a tu cápsula. Vamos a entrar como invitado. Y vas a teclear buscar. Y miren, te puedes aventar todo el maratón de mis videos. Entonces ahorita me voy a acostar. Miren esto, papá. ¿Hay alguien aquí? Calidad. Así que pueden disfrutar de cualquier película. Y sobre todo el maratón de YouCarnal. Ahora estamos al otro lado de la cápsula. Y miren, nos dejaron una cobija, una toalla. Que ahorita les voy a mostrar igual las regaderas y los baños. Y una almohada. Como pudieron ver, también tenemos la mesa de trabajo. Que la verdad es que si yo me pongo así y me respaldo contra esto. Está muy cómodo. Pones tu computadora, ves la televisión. Y obviamente trabajas a gusto. Para una persona está excelente. Ahora les voy a mostrar una cápsula que es doble. O sea, para dos personas. Y antes de irse de su cápsula, ustedes quitan la tarjeta. Para que puedan, obviamente, cerrarla por fuera. Ahora les voy a mostrar cómo se cierra. Vamos a bajarnos. Aquí tienen aquí un tubo para agarrarse. Y se bajan de esta manera. Ahí está, miren. Se apagó la luz. Y ahora que ya se apagó, procedemos a cerrar. Y en automático ya nadie puede abrir más que con la llave. Ahorita les voy a mostrar cómo se abre una cápsula. Esta es una cápsula doble. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar tu tarjeta, pegarla al sensor. Y ahí ya se abrió. Así de rápido. Miren, increíble. Igual tiene su mesita de trabajo. Y vamos a subir para ver cómo está despaciosa. Ya está más grande para dos personas. Aquí tenemos dos toallitas. Vamos a ponerlas acá. Y una sábana. También la mesita de trabajo la ponemos de este lado. Para que ustedes vean. Hace rato no les hice la prueba. Voy a ponerme acá. Y si me acuesto, está bastante amplia. Puedes así ver la televisión. Increíble. La verdad es que sí. Sí es cómodo. Es cómodo. La colchoneta está muy, muy bien. No me puedo quejar. Y tiene todo lo que la cápsula anterior tenía. Hasta ahorita yo puedo dar, la verdad, una calificación de 10 a este lugar. Sobre todo por las instalaciones. Por la tecnología que traen. Y por ser los pioneros aquí en mi vida. Podemos ver que igual tiene su propia televisión. El mismo panel de contactos y control. Y vuelvo a repetir, es más amplia. Aquí puedes estar a gusto. De hecho, yo estoy a una cierta distancia de Tecolot. Y él estaba, la verdad, con sus piernas estiradas. No chocamos. Y yo puedo estar así. Miren, la verdad, muy, muy espacioso para dos personas. Ahora sí, yo, carnales. Vamos a conocer el área de baños e inodoros que son compartidos. Pero no sin antes recoger mis tenis que dejé aquí en este locker. Bien resguardados. Bueno, pues básicamente estos son los baños compartidos. Cuenta con tres inodoros y dos regaderas. Son tres lavabos, sus propios espejos y sobre todo está climatizado. No te vas a morir de calor acá. Estos son los baños que, miren, tienen las puertas muy accesibles. Muy limpios, por cierto. Y de este lado están las regaderas, ¿no? Que son dos. Una está de este lado y otra de este lado. Entonces igual cuenta con su propia puerta. Baños, su agua fría y caliente. Igual muy higiénicos, muy bien limpios y cuidados. Esta es la segunda regadera. Igual cuenta con su propia puerta. Está un poquito más amplio. Este es el área de los sanitarios. Y básicamente estas son todas las amenidades que tiene Cápsula Express. Pero algo que sin duda le da un plus importante. Y que por 50 pesos más que tú pagues, tienes acceso a todo el día a waffles y café. Que ahora vamos a prepararnos en esta barra. Ahora les voy a explicar básicamente cómo funciona, quién lo prepara y cómo se hace. Bueno, pues básicamente la mezcla de los waffles siempre están preparadas en este recipiente. Es autoservicio. Aquí tú vienes y le pones en esta parrilla el líquido y la preparación. Ahí está. Le vamos a dar uno más. Le damos al último. Son cuatro los que lleva. Básicamente asentamos nuevamente esto aquí. Cerramos la parrilla. Es como hacer marquesitas. Cerramos y volteamos. Y básicamente en tres minutos van a estar listos nuestros waffles. Mientras esto está ocurriendo, tú vienes aquí con tu tacita para que pongas tu café. Entonces tú le das aquí abajo y empieza a salir tu café bien calentito. Ahorita con las lluvias, la verdad es que se antoja un buen café. Con unos ricos waffles. Miren nada más. Ahora que ya está a punto de terminar los waffles, vamos a agarrar uno de los platos que ellos tienen acá. Que la verdad sí tienen bastantes tazas, platos. Está el maple, está la mermelada. También cuentan con tés en dado caso que tú quieras tomar un té. Y hay de diferentes sabores. Ahí está. De hecho suena para que ustedes vean. Volteamos. Y miren nada más. Ahí está. Así quedaron. Entonces agarramos las pinzas. Sacamos. Miren nada más. Ya puedo yo vender waffles en mi casa. Calidad. Y sobre todo que no se pega. Ponemos acá. Agarramos nuestro cafecito. Miren ya está. Listo. Vamos ahorita al área de mesas que también cuentan aquí. Y te sientas y básicamente disfrutas de un excelente desayuno o alguna merienda que ustedes quieran. Y ahora sí, you carnales. Ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta hospedarse en Cápsula Express. Pues déjenme decirles que los costos son muy económicos. Pues no rebasa de los 650 pesos y son tarifas dinámicas. Y al momento que tú te hospedes aquí, el desayuno ya va incluido. O sea, es decir, los waffles y este café. Pero si pagas 50 pesos más, que es lo que les mencioné, tienes derecho a este platillo todo el día. Ellos están ubicados en la calle 59 por 78 y 80 de la Colonia Centro. Así que tienen todo muy cerca. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, you carnalízate. Porque ser you carnal es lo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye. Los dejo porque voy a comer mis waffles. Los dejo porque voy a comer mis waffles.